hola a todos soy hardhead y en esta vídeo review cómo se juega etcétera tenemos arenas de prince workers el juego de magic el encuentro en el que vamos a vamos a ver cómo cómo se juega tenéis las secciones en la descripción del vídeo vale abajo tenéis las secciones por si queréis ver únicamente una sección específico o por si cuando estéis jugando pues tenéis alguna duda y poder ir a esa sección correspondiente así que bueno ya sabéis no me gusta enrollarme así que vamos al turrón vale pues fichas del juego hay de dos tipos una vez el tipo planes worker esto quiere decir es va a ser un poco el héroe del juego en este juego si nos matan el mismo que es como si nos mataran a nosotros es cuando perdemos la partida o sea que la idea es ir a por el rey o ir a por el personaje del otro y luego están las criaturas que vamos a poder invocar valemos criaturas cuadrón ilusiones veréis que en esta parte viene el color de la criatura en cuestión tienen que coincidir el color la criatura con el del planeswalker por ejemplo liliana no podría invocar a este tipo de criatura pero sí podría invocar a esta porque coincide en su color vale sencillo por cierto mucha gente decía que estas tarjetas largas eran un coñazo porque no se podían proteger yo los tengo con fundas pero fijaos son fundas vale son dos perfect de estas que ajustan a la carta vale una en cada lado y tiene el tamaño de una carta cada uno tiene el tamaño de dos cartas con lo cual es fácil de proteger en ese aspecto vale si tenéis sólo que queréis comprar y queréis proteger el juego podéis hacerlo con dos fundas juntas bueno como os fijáis tiene mogollón de cosas cada una de las fichas pero realmente no es para tanto tenemos la vida que tienen las criaturas fijaos que un planeswalker va a tener siempre más vida que un que una criatura obviamente vale estas van a cascar antes y si casca esto no vamos al hoyo al el movimiento las casillas que va a mover alcance a lo que llega atacando y los valores de ataque y de defensa y luego cada una de las criaturas y cada uno de estos principales van a tener unos valores de unas habilidades especiales que obviamente cada una pues hará una cosa u otra vamos a tener un coste de puntos porque va a haber una manera de jugar que es cada uno se va a hacer su su equipo con su planeswalker y sus hechizos entonces podrá hacer pues como su ejército o su baraja en el juego base te dicen que están preparados los escenarios para juegos de 500 puntos seguramente ya con ampliaciones y cuando vayan sacando más pues es posible que esos puntos se amplíen no sé si se distinguirá bien si os fijáis hay unos puntos verdes en las cabezas de los personajes vale esto nos indica desde donde se trazaría la línea de visión de esta criatura por ejemplo chandra que es esta figura pintada por un niño de tres años seguramente porque mira que está mal pintada va a hacer su línea de visión desde su cabeza y donde donde trazará donde acabará salina división pues en la silueta gris del personaje si os fijáis hay una parte gris y luego una parte que es blanca si chandra está detrás de un elemento tridimensional y sólo se ve su bastón de esta cosita de aquí bastón o la mágica que esté haciendo ahora sólo se ve esto esto de aquí arriba perdonar esto de arriba sólo no la están viendo en el caso de estos personajes pues pasará lo mismo sólo ven este brazo no se verá pero si bien la zona gris sí que podrán impactarle la línea de visión es como veis es bastante sencilla también y luego aquí abajo nos viene el tamaño de la criatura que es medio y 4 esto es simple y llanamente para temas tácticos cuando quieras subir una elevación y la elevación tenga una elevación de cinco niveles vale tenga cinco pipipi apiladas vale 55 tokens trimestrales apilados este personaje no podrá subirlo directamente necesitará pues si hay una una losetilla sólo de una al lado de esa de 5 subsurra de una para estar un nivel 4 y poder y poder subir vale como veis pues tampoco es que sea una cosa muy muy complicada todo esto vamos a ver ahora las cartas de hechizo y sus diferencias vamos a las cartas de hechizo un poco como las cartas de criatura de planes walker tenemos también el código de colores liliana no podrá utilizar un hechizo de color azul ni este de color blanco tendrá que tendrá que utilizarlos de color negro para los que tengan la calaverica sencillo verdad hay dos tipos conjuro o encantamiento las cartas de hechizo se podrán jugar tres en cada turno y por cierto solo en tu turno vale no hay instantáneos en el juego de magic si queráis se puede jugar en el turno del contrario están las de tipo conjuro que se juegan y se descartan o están las de tipo encantamiento que se juegan y se colocan muchas veces boca abajo si pone el secreto hay que colocar la boca abajo para que el contrario no lo vea está por ejemplo hechiza a un a una de tus unidades y cuando es atacada el encantamiento se da la vuelta y tienes un más uno defensa vale sencillo el reglamento está fatal explicado vale y hay cinco fases en el en el en el juego y las cartas se pueden jugar antes de la fase 3 o después de la fase 4 cuando deberían de haber realmente hecho siete fases y que hubiese dos fases de jugar carta y era tan sencillo como eso entonces tal como te lo explica fijaos como te explica la lo de jugar las cartas pone vale tienes cinco acciones te cuantas dice cuando sea tu turno puedes jugar hasta tres cartas de hechizo no puedes jugar cartas de hechizo en el turno de otro jugador lo que hemos hecho antes puedo jugar cartas dicho antes de la acción 3 y después de la acción 4 encima como no llaman fase llaman acción vuelve jodidamente loco vale entonces que sepáis antes de mover una más figura de una carta de ejercicio se pueden jugar hechizos y después de atacar se pueden jugar hechizos sencillo verdad antes de antes de la fase 3 después de la fase 4 no no por dios es una locura y además crear las nuevas fases en el manual es un infierno os aviso es horrible bueno pues primero montañamos lo que es el tablero aquí vamos a utilizar una única sección del tablero pero que sepáis que habitualmente se utilizan los seis tableros vale son tableros por un lado lo cual es una pena vale esto queda muy bonito y eso lo dije en la en el unboxing pero qué pasa que si hubiese incluido más tableros aquí tendríamos más vale es una pena y que aquí han perdido también un poquito la oportunidad de hacer el juego un poquito más grande ahora si te compras de disco para las ampliaciones no sabemos ni nada bueno se tirará un dado de 20 para ver cuál es el jugador que va a empezar también el que saca mayor resultado puede obligar al componente que sea que coloque antes vale y sea el otro que empiece un poco elegir si es si voy a ser yo el que tenga iniciativa es el otro en el manual veremos que hay zonas de inicio en el que hay unos puntos donde nos dice dónde tenemos que colocar nuestro place walker pero nosotros lo colocamos en su sitio nosotros lo colocamos en su sitio barajaremos el mazo de cartas y lo colocaremos en un lugar accesible para nosotros el contrario hará lo mismo también colocaremos nuestras criaturas y nuestra ficha de place walker habitualmente se tiene más criaturas vale esto lo voy a mostrar muy básico para que sepamos cómo se juega el juego luego robamos tres cartas cada uno de nuestra baraja vale esta sería nuestra mano inicial y se llama biblioteca como el juego de magic de toda la vida este es el despliegue vale tendríamos aquí a nuestra place walker enemigo y nosotros a nuestro place walker esto sí que es divertido es la gracia del juego de magic somos unos magos que más invocar las criaturas esas ellas van a ser las que van a luchar por nosotros pero al principio sólo estaremos nosotros como place walker versus chandra vale esta es la hechicera de color negro vale negro de lo chungo y está rojo la de toyinas everywhere bueno pues después de ver el despliegue que vamos a ver las fases del juego la primera fase es la fase de robar un hechizo pues cogemos de la baraja y robamos un hechizo vale ya tendríamos cuatro cartas en estas cuatro cartas tendríamos en la mano y ahora elegiríamos una carta de ejército las cartas de ejércitos son nuestras criaturas o liliana en este juego sólo podrá actuar criatura o place walker vale puede actuar no sé mejor que era la sencillo porque ni nada y más de una porque esta carta si os fijáis tiene tres iconos eso significa cuando nosotros invocamos esa carta que ahora lo veremos es aconsejable cuando tenemos nuestras criaturas nuestras tarjetas perdón nuestras nuestras cartas de ejército colocar nuestras miniaturas encima de la caja de la carta de ejército así podremos invocarlas cuando cuando toque vale pues bueno en la segunda fase elegimos una carta de ejército que esté en la mesa como sólo está liliana elegiremos a liliana y lo bueno que tienen los place walkers es que pueden invocar a criaturas de su color ya que una regla que es especial esta regla es que antes de la estamos en la fase 2 vale antes de la fase 3 un place walker puede invocar hasta un máximo de dos escuadrones por ejemplo aquí tenemos uno podríamos tener otro y podríamos invocar los dos en este caso por por comodidad y por simplicidad vamos a invocar sólo este las figuras que invoquemos vamos ya vamos a invocar los zombies inquietos deberemos de colocarlas a 5 casillas o menos de nuestro prince walker y no tienen por qué invocarse juntas vale por ejemplo vamos a hacer 1 2 3 4 5 podemos invocar aquí a este zombie 1 2 3 4 5 invocamos aquí a este zombie y 1 2 3 4 5 lo ponemos aquí vale estos datos han estado juntos pero este no vale por simplicidad seguimos esto está muy cerca habitualmente suele haber más más losetas y no tenemos tan cerca los a los malotes vale aquí es una de las cosas que no quedaban no quedan muy claras en el manual y es que una vez que llamamos que hemos actuado con liliana no podemos elegir a ninguna otra miniatura entonces la tercera fase es mover alguna más figuritas de tu carta de ejército pero es la que hayas elegido como al principio sólo estaba liliana hemos elegido liliana así que sólo podrá mover liliana miramos en línea cuánto momento tiene 6 pues podríamos hacerla mover 2 3 y la ponemos aquí donde queramos vale en la fase 3 opción 3 es la fase de movimiento recordad que aunque en el manual lo pone muy mal antes de esta fase de movimiento podríamos haber jugado alguna de nuestras cartas si os hemos querido la fase 4 de combate que la veremos más detenidamente después de la fase de combate hay otra de poder jugar cartas vale debería de estar indicada como fase y no así en plan chapuza como dicho antes y luego ya moveríamos el marcador de turno a la siguiente secuencia el marcador de turno os va a encantar tú cuando montas una primera una misión como en este caso la primera no se explica bastante bien en este caso cómo se han de colocar las losetas en este caso es claro lo vemos un dibujo en tres dimensiones o un mapa visto desde arriba en una toma cenital y además nos explica cómo tenemos que enganchar las losetas eso está muy bien muy bien esto está muy bien explicado pero lo que no está también es señores y señoras es la secuencia de turno para en este caso hay 30 turnos en otras misiones va a haber más turnos vale vamos a tener 60 pero era tan difícil el gastarse un poco más al hacer el juego y crear un contador de turnos y no estar obligado a ponerlo en un folio del reglamento que si necesitas lo necesitas para mirar algo ya tienes que quitar el token de que hayas utilizado para el turno es muy incómodo vale es muy 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 incómodo aparte que fijaos que poquitas misiones vienen vienen tres misiones pobrecitas mías que solas se sienten sólo sólo ellas tres y encima tres es multitud también no son ni parejita hay una ahí molestando porque esto es muy molesto esto está muy mal pensado llegas a 30 turnos pues mira esto lo que se utiliza es un folio o lo que sea y se van apuntando a tomar por culo pero aquí falta un contador aparte para los turnos muy mal por este lado muy mal por estado un poco da la sensación de poco trabajado verdad de muy poco trabajado bueno pues supongamos que tenemos esta situación en el tablero de combate vamos a hacer que las criaturas negras son las que van a las solas atacantes y las criaturas blancas van a ser las defensoras bueno primero veremos el valor de ataque del atacante y veremos que tiene tres dados pues cogemos tres dadetes ahora vamos a hacer primero este combate entonces nuestro criatura negra va a tirar tres dados nos fijamos también en lava en la criatura blanca y va a tirar dos dados de defensa bueno pues tiraremos los datos de ataque y sacamos dos resultados de espada y un resultado en blanco el defensor tira sus dados de defensa y saca un escudo y una espada vemos que ha dado dos impactos el atacante y ha salvado uno el defensor esto que implica implica que el defensor se ha comido una pupita entonces colocaremos un contador de daño y esto está muy chulo vale son unos contadores pequeñitos en la base del defensor cuando el defensor se le quiten tres vidas a esa miniatura será eliminada eso está muy chulo porque podemos matar a una miniatura pero seguir teniendo unidades de esa carta de batalla vale perfecto por cierto una cosa importante en el combate cuando dos unidades enemigas están juntas no pueden moverse libremente si se mueven digamos que luego viene el turno del jugador blanco y éste quiero ir con esta unidad tirará un dado el blanco si le sale un resultado de espada se comerá otro daño que colocaremos en su base si hubiese salido cualquier otro resultado cara blanco o escudo no habría pasado nada ahora vamos a ver este siguiente combate si os fijáis la criatura blanca tiene ventaja de altura eso que implica implica que tirará un dado extra tanto en defensa como en ataque es decir si antes tiramos dos dados con la anterior miniatura esta defenderá con tres dados pues vamos a hacer el ataque vamos a atacar primero con esta unidad y sacamos dos resultados de impacto ahora defiende la unidad blanca salvando una como salva una y se había dado dos pues le ponemos un token de impacto ahora atacará la otra criatura negra saca otros dos impactos con los negros y defiende el blanco no sacando ninguna por cierto importante en este tipo de juegos es más importante atacar que defender porque tenemos tres caras de ataque y dos de defensa como siempre y luego una una cara blanca esto suele pasar suele ser más fuerte el ataque que la defensa entonces esta unidad ha recibido dos impactos como tenía uno recibido los tres y desaparece el tablero obviamente vale veis que es muy simple es muy muy simple pero las cartas nos van a poder ayudar a darle más más combate más dados al atacante más a la defensa dependiendo del tipo de carta que sea si es ofensiva o defensiva aparte en el tablero se colocan unos grifos que son estas fichas de aquí vale se van a poner y se cuando una unidad nuestra esté encima de ese grifo o grabado perdón se llaman grabados en el juego todas las figuras que controlan tendrán este bueno es por ejemplo en este caso está real un más uno al ataque hay otros otros grabados quedan más dos al movimiento por ejemplo como este es el caso más uno a resistencia y uno especial que es el grabado de conocimiento cuando una unidad nuestra entre en el lado de conocimiento robamos una carta adicional y se quita el token de grabado de conocimiento y bueno vamos a ver ahora el terreno vale las diferencias de terreno vamos a vamos a aprovechar este este tablero pero en otra sección vale pues cuando vamos a mover con una miniatura tenemos que tener en cuenta los niveles de dimensiones de la altura de la zona a la que queremos acceder por ejemplo si aquí esta criatura blanca quiere subir está pendiente esto no se ve muy bien vale aquí hay otro nivel le costará uno de movimiento más por cada nivel adicional que crea subir es decir este le costará dos de movimiento pero este como tiene dos niveles será dos más uno tres niveles vale tres tres puntos de movimiento recordad que si una miniatura quiere subir y pongamos que esta tiene una altura de dos vale es muy canija y aquí tenemos un nivel de tres no se ve muy bien pero aquí hay un nivel de tres vamos a ponerlo así para que se vea bien no podrá subirlo directamente vale tendrá primero que subir un nivel de dos y como aquí ya es solo un nivel de uno pues podrá subirlo si le queda movimiento aparte si una miniatura seguimos en el mismo ejemplo baja una altura que es de su altura o superior como es este el caso por ejemplo imaginaos que estás de nivel 2 no es de nivel 2 vale esta pero para para efectos prácticos de esta explicación es que no hay suficientes los setas tridimensionales para hacer un nivel de 4 que es la altura de esta miniatura así que vamos a suponer que es nivel 2 si está baja un nivel de 2 se tirará un dado y si sale el símbolo de las armas cruzadas se comerá un daño se ha metido un ostión señores y luego ya tenemos el movimiento en el agua cuando entramos a una casilla de agua la miniatura pierde totalmente su movimiento muy parecido al battle lore 2 esto me recuerda mucho y cuidado porque hay miniaturas que ocupan dos casillas una miniatura que ocupa dos casillas no puede estar en una zona de tierra y en una zona de agua entonces cuando él entra en el agua tendrá que hacer así y entrar con la peana completa en el agua y el agua siempre se considera que está un nivel inferior vale que la tierra o sea que es como si estuviese sin finada entonces la unidad tendrá que quedarse aquí si no le queda así sólo quedando de movimiento o si le queda más de uno de movimiento tendrá que estar ambas peanas suyas en agua ahora si no 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 puede mover no puede quedarse así tiene que estar siempre obligatoriamente aquí o en tierra vale vale como conclusión el juego me ha resultado demasiado sencillo vale excesivamente sencillo es para diez o más años y yo creo que se ajusta mucho a la edad de un chaval valor basado bastante bien vale es un juego bastante entretenido es un juego también me parece un juego puente obviamente guita los de cosas no son tontos y es una manera de meter en los juegos de mesa a jugadores de mágica yo creo que es la idea pero qué pasa que me el sistema de combate me ha resultado demasiado sencillo excesivamente sencillo para mi gusto sí que tiene un componente muy táctico con el tema de las diferentes alturas no y la escenografía tridimensional pero qué pasa que en este juego básico vienen muy poquitas y al venir muy poquitas ese componente se pierde un poco cuando eso se queda corto tampoco me gusta me gustan los juegos que yo tengo mis unidades y puedo utilizarlas todos o casi todas tengo la oportunidad de poder utilizarlas vale bastante con lo que sea mejor con cartas o con lo que sea vale en este caso al estar tan limitado eso me da la impresión de que tengo ahí un montón de cosas en la mesa pero que no me sirve para nada si se puede utilizar una al turno es bastante ridículo por otro lado está bien porque si no utilizar el planes worker y todas unidades a lo mejor era demasiado tocho pero es como qué pasa y se puede avanzar un grupo y el resto está mirando bravo bravo eso no me acaba de no me acaba de convencer por otro lado lo que decía al principio es un buen juego un juego puente es un juego sencillo es un juego bastante rápido no va a ser un juego que se va a eternizar en ese aspecto vale porque no no es no no hay mucho análisis parálisis realmente no hay no hay tanto de tanto que pensar en este juego un poco el río táctico pero bueno yo creo que se hace bastante rápido entonces eso es una ventaja no al ser tan sencillito es un juego bastante rápido a mí me que se me queda corto a mí se me ha quedado corto y hasta me ha aburrido un poco jugándolo vale es mi conclusión es que a mí por lo especial no me ha terminado de cuajar y fijaos que soy jugador de magic y que debería de interesarme un poco pero creo que para jugones experimentados no me parece un objetivo es un objetivo para un target vale el target de comprada para un juego experimentado que ha jugado a lo mejor a ameritar ser muy muy duros o euros me parece más eso como un juego de iniciación es tan sencillo te que se queda un poquito corto para mi gusto para 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 rellenar una tarde jugándolo pero vamos es obviamente es mi opinión todas las opiniones son subjetivas espero que os haya gustado la review y nos vemos en la siguiente hasta pronto si te ha gustado el vidrio por favor suscríbete y dale al like parece que no pero esos dos pequeños clics hacen muchísimo para un para un youtuber puedes contactarme vía facebook vía twitter y a google plus en mi blog o a través de mi medio gracias por todo dioma gente hasta luego he grabado y no se ha grabado la estaba aquí así que tengo que volver a hacer una chandra no chandra uy todo lo que estoy diciendo sencillo en toda la review conoces darkstone darkstone es tu foro sobre juegos de mesa y crowdfunding en darkstone no solo puedes jugar tus juegos de mesa favoritos sino que también puedes hablar con creadores nacionales e internacionales directamente con ellos cuantos foros ofrecen eso entra ya para estar al día sobre los juegos de mesa y los crowdfunding darkstone tu foro de juegos de mesa y crowdfunding